No, no, no. Yo me gustaba escribir, desde morro me ha gustado escribir, pero escribía, no sé, ensayo, novela, me gustaba escribir. ¡Órale! Y escribía a escondidas, porque la verdad en el barrio no es así como de que sea bien visto. Sí, no, pues ya hay ganas de decir que estabas loco. Escribí unas cosas bien intensas ahí, una novela, pues no, pues está loco. Pero también me gustaba improvisar, me gustaba, en ese tiempo estaban las batallas, como que empezando apenas. Y pues fue mezclar las dos cosas, el batallar con el escribir y poco a poquito, no te voy a decir, yo soy de los que no creo mucho en que solo tengas talento, sino que es mucho el dedicarte a, el meterte. Los primeros corridos que hice no me salieron como los últimos. Entonces, ahora ya escribo y estamos, siempre pienso en que cuando voy a sacar un corrido que diga, ¿sabes qué? Acaba de pasar uno de los tigres del norte y luego sigue uno mío y no se escucha algo feo. No, que se escucha algo bien chingón, que digas, puedes seguir ahí. Sí, que sigue, sigue ahí, sigue ahí. Eso es lo que... Y precisamente hablando de los corridos, has incursionado también en esto del corrido tumbado, ¿no? Y en su momento, pues también lo que me doy cuenta yo, al escucharte, tanto en tu música como aquí en personas que no le temes a la crítica, han sido muy criticados, de repente un nato americano se lo han acabado. Muchísimo. O sea, incluso un Santa Fe también acaba de llenar un lugar como la arena y hay quien dice que no lleven niños. O sea, muchas cosas. A ti no te da miedo la crítica. ¿Tú qué opinas de esto, de cómo se les critica o juzga? Pues yo creo que es parte del show. O sea, es parte del show lo que acaba de pasar hace unos días con los carnales de Grupo Firme. O sea, que les abucharon en la NFL y la NETA. Pues es el grupo ahorita más grande que hay. Son los número uno en top, en todo. Y los abuchan. O sea, ¿qué te esperas de uno? Tú estuviste ahí, ¿no? Sí, ahí ya andábamos. Vi en tus redes sociales que tú sí te diste cuenta que los estaban abuchando. Sí, estuvo feo. Se siente triste porque te sientes también en ese lugar de decir... A la vez se siente chido y no quiero que lo tomen a mal. Pero se siente chido el decir, si al número uno lo están abuchando. Que espera uno. Que espera uno. Claro. La batalla es fuerte, ¿no? La guerra va dura. Entonces no pasa nada. Nadie está libre de que tu música no le puede gustar a alguien en específico, ¿no? Exacto. Y que hay sectores y hay zonas y hay... No tenemos nada de a gratis ni nada comprado en la vida. Lo que dices tú todos los días es una lucha. Y si al más grande ahorita, el que llenó tantos foros soles, pues mira, le fue como tal. Oye, pero hoy hay un eventazo donde vamos a tener la oportunidad también de disfrutarte, de verte y de que vas a estar acompañado de Neto Peña. Y que van a cantar este dueto que salió hace un par de meses. Cuéntanos de esta fusión que vas a hacer hoy en la noche en el aniversario de Soy Grupero. Exacto, hoy en el aniversario de Soy Grupero. Pues la neta es que la rola, desde que la sacamos, les gustó un buen al público. La neta es que estamos planeando un remix ahí con alguien bien importante en regional. Ah, dale. Alguien que admiro mucho. Y que lo más chido de eso es que ellos mismos se nos acercaron. Entonces es algo... Para uno son cosas bien grandes. Uno no deja de admirar a los artistas. Yo sigo admirando a la gente con la que chambeo porque... Porque hace un año yo nada más los estaba viendo en la tele, y ahora ya trabajas con ellos. Traigo unas rolías ahí con gente que admiro un chingo. Entonces la neta, lo de al rato es así como de otro pasito más. Exactamente. Y ahí te vamos a ver. Y además que un escenario donde va a haber mucha gente que también tiene muchos años de trayectoria. ¿Quiénes son tus influencias musicales? ¿Tú creciste con qué? Porque creciste en el barrio Bravo de Tepito, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Qué se oyó en Tepito?